El día de hoy se dio a conocer el video del aseguramiento de un narcocampamento del cártel Jalisco Nueva Generación, ubicado en Tierra Blanca, Veracruz. Durante el operativo fue decomisada una gran cantidad de artillería pesada, así como credenciales de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, local. Asimismo, en fotografías aparecen varios cascos, gorras, chalecos, radios y parches de banderas y de las iniciales CJNG. ¿Qué es el día de hoy? Así el aseguramiento del narcocampamento del CJNG en Tierra Blanca. Pero sin que se lograra su captura. Asimismo, se encontró al interior de la bodega mobiliario de oficina, refrigeradores, llantas, 8 playeras negras tipo polo, 11 gorras con las iniciales CJNG, 6 pecheras negras con portacargadores, 5 chalecos tácticos, 3 pantalones de gendarmería, 3 cascos Kevlar, 2 pares de botas, un pasamontañas, una funda de pistola y unas esposas. Al calor político explicó que este operativo formó parte del programa Unidos para la construcción de la paz en Veracruz, el cual incluye la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Seguridad Pública y la Marina y Armada de México. Con información y fotos de Alcalor Político y Twitter, 7 barra baja letras, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.